Vamos a echar una folia. Bueno, ya la luz. ¿Cómo se lo están pasando? Divertidito, ¿no? ¿Ves? Con las palmitas y cantando se olvida todo. La verdad que con los aplausos hasta nosotras estamos calentitas. De todas formas, el viento se ha portado bien. Parece que ha parado. Eso es que lo estamos también haciendo. Bien, si no estaría lloviendo aquí. ¡Gracias! 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 mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido noche buena, que suene con alegría los cantitos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido noche buena, la noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos, y no volveremos más, que suene con alegría los cantitos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido noche buena, que suene con alegría los cantitos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido noche buena, la vida se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, y el peña de planta fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, volverá Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacer. La vida se está peinando, y tendiendo en el romero, los banderitos cantando, y el romero floreciendo, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, volverá Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacer. ¿Quieres cantarlo por Navidad? ¿Y me atreví? Y la verdad que me gustó. Espero que les guste a ustedes también, y que lo disfruten. Navidad en Gran Canaria, se llama. Navidad en Gran Canaria, se llama. Navidad en Gran Canaria. Todo se viste de fiesta, en mi tierra en Gran Canaria, Gran Canaria, que bonita. En el cielo hay una estrella, nombrándote la más bella, de mi tierra afortunada. Todo se viste de fiesta, esta vida en Gran Canaria. Bebeta puso la cuna, y del oro puso la iglesia, para bautizar al niño, con agua de las canteras. No van lo que hizo faltan, puso brindas, puso brindas marineras, a baile de su pescado, para completar la ofrenda. Y caiga en dar su montaña, que se alza besando al cielo, y San Cristóbal compuso este canso navideño. Gran Canaria, Gran Canaria, esta vida en Gran Canaria, todo se viste en fiesta, en mi tierra hospitalaria, Gran Canaria, que bonita, en el cielo hay una estrella, nombrándome la más bella, de mi tierra afortunada. Todo se viste en fiesta, en San Cristóbal compuso este canso navideño. Gran Canaria, esta vida en Gran Canaria, esta vida en Gran Canaria. Con un temita venezolano, la vaca mariposa se llama. Y habla un poco de la Navidad, de manera simbólica. Así que nada, espero que lo disfruten, se lo dedico a mi padre, el tormento, que bastantes besos le hemos cantado en Buenas Parrandas. Y nuestro apoyo a Venezuela total, por estos momentos tan duros que están pasando. Así que este canto para ellos también. Para esa tierra, que tanto los agradezco también. Gracias. 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 Muchas 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 gracias. Ya estamos llegando al final del concierto. espero de corazón que se lo hayan se lo hayan pasado bien ¿se lo han pasado bien? bueno pues eso es lo importante que hayan desconectado que se hayan divertido y vayan a casita contentos y de haber pasado un buen rato pues lo dicho feliz navidad y que pasen unas felices fiestas ahora a bailar y a cantar con nosotros tengo que ayudar a cantar claro que sí a donde sea que yo esté tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré no habrá distancia entre las dos al cielo volaré mi voz con mis deseos a tu lado llegaré feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad los vuelo año y felicidad feliz navidad 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 ¡Vamos todos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!